imagino yo que era tu esperanza y aquí haces eso de hincarte la chuga aquí en la sede te le pones de rodillas a chugar yo pensé que no más cuando te iba a dejar yo no sí 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 porque le pierde la gracia a todo eso por eso pero la gracia es que de competitividad no que hayan acuerdos previos eso no es vale eso no es puede está como cuando la que se iba a dar a las dos que nos quita la otra y la cat y no estaba cuando la cat y con esta y van a pelear que jolo hay te toco te toco te toco hay me lastimaste pero no me lastimaste cuando no con la que fue con ella y hasta después que dieron todo nombre aquí esto no sirve esto se han puesto de acuerdo y después se agarraron bonito va ahí sí seguramente yo voy a decir el diablo también y chugas pero que le dije que tuviera con la boca nada más y la boca tenés en la panza sí que yo terminé más antes que chugas viste lo que hizo no hay no vos también lo mismo pues yo que estoy hablando yo seguí los pasos de juan yo seguí los pasos de juan lo mismo lo único que lleva de esa carne y demás pero como que fueran bienes hay que chugas siempre se va a ser como la víctima cama y si me lograron después de bien después de cuando también está participando es que lo que van ahí adentro siento yo que esconden de verdad que el ip a gracias la del ip nunca la vimos al final hecha por un bolo pero es que normal en la sopa de me sabe por qué porque con el limón que de hecho era suficiente para matarle de la chiquilla que había tenía porque así le echó un montón de limón entonces lo que queda no pero a ver que la sopa no le va a sentir está más apestuosa la de hendry porque está podrido yo quiero ver yo también entonces lo que te habías hecho sapo lo que está aquí pobo qué es cómodo yo a sabor de la sopa no sé qué es la tortilla según no sé cuál es y aquí te va a hacer me repiente lo ha tragado horrible más que después de probar el pancito bien rico la regué de qué falta como una hora pregúntate la de pez que dijeron la de lipe que dijeron no la veo y a poquito ah no está en la de julio está en la de julio qué es lo que vos ah no la de costilla de cerdo espérate julio yo lo he visto tan relajado cama lleve todo lo que tenés vos sí vamos a probar vamos a probar un ratito está bueno está en la mamá está en la de julio no no por eso no se le veía nada a la de julio ah pues metan a la de julio a congelar bien solo dejando ahí es que ojalá le vayan a decir y él dije yo porque desde que no tenía ni un botán él movía es que eso busca el camarón es cierto y va que lo mirábamos así bien siempre yo pensé yo sinceramente no sabía que había comprado eso yo pensé que por ahorrar había comprado poquitas cosas y tenía todo eso ya le van a decir esto que estrellaron el sapo julio cualquier hola hola tía ya le va a decir que le va a decir a gente al plato no le dicen esa es la de julio está confiado se ve confiado julio ya lo vio no hoy si la regaste hoy si la regaste es que esto es un tadito no más quien fue la tortilla que a ver la Wendy fue un tadito es que la millón acabase la postre no 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 gracias que cosa pasteles pasteles chiquitos 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 c.u. no chiquitos 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 Aquí está el arrozito Para el arrozito Para acompañamiento Para acompañamiento En 55 minutos de tarde ya tienen arreglado Este pan es el primer No te preocupes por eso Esta es mi sopa Y esta es la sopa de? De hueso Como no miraba los frijoles, pero aquí están Abajo, entonces se van hasta abajo Vamos hasta el fondo Es como lo de Julio va Julio Yo lo voy a criticar porque ni una hay aquí Pues la catalella te dijo hombre mira a ver No mentira O no porque le dije que la sopa de hueso Estaba bien simple Simple me dice Y yo hasta dije que estaba bien ensalada Mi sopa favorita es la de frijol nuevo Pero esta la verdad A mi no se me antoja Con solo ver el color que tiene no se me antoja Pei le va a ganar pirri Yo creo que si Saque no Lo mismo le puedo decir lo de Julio El frijol trae el frijol Teníamos altas expectativas en Julio y Pei Que ni siquiera lo fuimos a ver Se le pasó hoy Ya va? Se te borro la sonrisa Se te borro la sonrisa Mirenme la cosa que veas que no le estoy mintiendo Me mintio No La verdad me gusta mi sopa favorita Como que sopa de El color lo dice todo Tendría que verse como roja verdad El color no tiene nada que ver porque La negra no tiene nada que ver aquí No porque se mete conmigo No porque se mete conmigo El color de la negra tendría que tener la sopa Exacto Y no lo tiene A mi no lo tiene con sopa de la llena Bueno Don Pei Le toca campana Catele ella Campana, campana Ay Cállate, cállate, cállate Qué bruta No A mi se la regó a Don Pei Y Julio también la regaron Cállate Ay A ver Campana, bichas Bichas, campana Cállate Cállate Kacey Heidi Quien más falta Allá más gente con la cocina Allá está en la picha Allá está en la picha Allá están las frisas Lipe calentando mire que te una sopa a la vea Venga, ven a ver a El Ipe Ah, chí esa Que onda Lipe que está haciendo el ip a la sopa de bordo mantenido y que tiene que ver aquí el bolo la ganadora la mejor de todas campana y la firme con firme gusta bajaba confirma y no supuestamente supuestamente estaban para acabar se va a ver si está perdonado el mío estaba blandito estaba duro no al mío te decía vaya porque se me quedó bien y me dijo se ha cregado batidas y le digo todas las sopas qué pasa pero pura sopa magui sabe abausada usted y eso para magui es eso no lleva a ver dura ni nada de eso para magui sí pero mínimo pues pero mínimo no pero pero yo creo que ha sacado si eso se le va a destacar más todavía no 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 como se lo veía